mmmm ¿Te antojó? Yo sé que sí Mira Caguamo, que delicia Más de tuetano Preparando Un tuetanito, ahí está el nernio y la carne Esto para que sepa más rico Ve a la mano experta del Caguamo Ponle salsita de la de habanero con cacahuate por favor Mmm ¿Qué es esta? Y almendra Ay papá Podrías pedir también el de cabeza de res con un montón de chicharrón en salsa verde o de birria tatemada, todo Ponle chicharrón, sabe mejor Probando comida mexicana en Chulavista, el menudo aquí no es de lata, viene con grano, es fresco, ve los trozos de carnita ¡Dios mío! ¡Ay wey! Birria con chicharrón en salsa verde un manjar ¿Te gustan las patitas y el nervio? Porque no te piso una orden de estas, miren recién salidas del fogón temblorositas frescas y calientitas ¡Ay! ¡Qué rico! Uno nunca se hubiera imaginado a menos yo no que se puede comer tan rico comida mexicana en Chulavista el auténtico sabor de México del otro lado de la frontera Birria tatemada esta sale y va a la plancha le ponemos un poquito de consomé para darle jugosidad ¿Qué tal Caguamo? ¡Delicioso! La birria a tres fuegos esta viene con habanero serrano y chile de árbol ¿Te gusta lo verdaderamente picoso? ¿Extrañas México? ¡Date un gusto ardiente! con la tres fuegos es la birria del patrón nivel 1 con puro serrano nivel 2 con serrano y chile de árbol nivel 3 serrano árbol y habanero tú decides ¿A poco no se antoja cruzar la frontera? para probar estas delicias Calle Cuarta y Main con mucho parking aquí está birrería y menudería Guadalajara